Calla corazón, no llore más Que a nadie le importa tu dolor Deja de sufrir y de sangrar Y llora en silencio la traición Oye mira que si un amor se va Resígnate que otro ya vendrá Volverte a engañar no logrará Volver a sufrir no temas ya Solo debes olvidar este tiempo fatal En que loco de ilusión pudiste todo tu amor Calla corazón, no sufras Calla corazón, no llores Corazón ya no sufras Corazón ya no llores Que deja de sufrir y de sangrar corazón Y llora en silencio la traición Corazón ya no sufras Corazón ya no llores A nadie le importa tu dolor Oye recién ante el corazón Corazón ya no sufras Corazón ya no llores Mira que mira que mira que si un amor se va Muchos, muchos otros tendrán que dar Corazón ya no sufras Corazón ya no llores Volver a sufrir, volver a sangrar Volver a engañarme no lo logrará Corazón ya no sufras Corazón ya no sufras Corazón ya no llores 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 Corazón ya no sufrá, Corazón ya no llueve Un día, un día pagará su traición Todo lo que te hicieron, Corazón Corazón ya no sufrá, Corazón ya no llueve Calla, 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 calla Corazón, te lo pido por ahora Corazón ya no sufrá, Corazón ya no llueve Corazón ya no sufrá, oye Corazón ya no llueve ¡Anda! Corazón ya no llueve 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 Corazón ya no llueve